Le vamos a presentar un lugar, poco conocido por cierto, del Departamento de la Libertad, que ofrece para esos días de mucho calor una alternativa ideal. Es un escenario perfecto para relajarse. Conózcanlo. Zonas corrientes de agua de la Poza El Tigre en el Departamento de la Libertad. El escenario perfecto para personas que buscan refrescarse ante las altas temperaturas. De cerca, se pueden observar peces del río que recorren hasta el último rincón de la afluente. Y para los bañistas, significa ponerse en contacto con la naturaleza. Claro, para divertirse con los niños en familia, porque si va a un turicentro, bueno, en mi caso un turicentro no me gusta porque es agua retenida. Y aquí es agua corrida. Y Pachita es donde bañarse los niños. Para ingresar a esta maravilla natural, usted no tiene que pagar ni un centavo. Únicamente debe de preocuparse por llevar sus alimentos y personas con quienes poder compartir. En la poza, se han construido unos motores que durante el verano sirven para filtrar el agua a los corredores de riego de cultivo, que también son utilizados para refrescarse. Creo que sí está bonito todo aquí, porque es bien a disfrutar, que es un ratito nada más. Aquí está bonito el ambiente todo aquí. Ahorita que está el calor, el gran calor, sí, este, sí está bonito para venir a disfrutar aquí con la familia. Sí, aquí es gratis, por eso nosotros venimos aquí, porque acá en toda la mayoría de lugares siempre cobran. Y aquí es bonito, porque viene de Choto uno a disfrutar allí un solo. Gran calor y venir a refrescarnos un rato, ya que el río está algo clarito. Son de los más pocos ríos claros del Salvador. Pero es importante acatar algunas recomendaciones que brindan los socorristas de Cruz Roja salvadoreña, para evitar cualquier incidente en la zona, ya que durante la época lluviosa, el caudal de la fuente tiende a incrementar. No realizar juegos bruscos, ni mucho menos clavados. Sabemos que una de las principales características de una poza es el buscar una altura adecuada y poder realizar lo que son este tipo de acciones. El detalle es que en muchas ocasiones donde se nos da la mayor parte de personas lesionadas o ahogadas, es por lo que son múltiples traumatismos por piedras al momento de realizar clavados en estas. Si usted desea visitar esta poza en los próximos días o durante el verano para bañarse en los canales de agua, puede hacerlo con sus seres queridos. Nunca olvide tener precaución. Santiago Hernández para Tele2.